hola a todos en el vídeo de hoy os traigo una serie de accesorios de xiaomi que a la par de ser interesantes son económicos de todos ellos os voy a dejar un enlace a van good por si después de ver el vídeo os interesa comprar alguno empezamos con esta especie de abeja tan resulona con su ventosa nos sirve para que la peguemos en la parte trasera de nuestro smartphone y que el móvil se quede en posición horizontal o vertical para así poder ver contenido multimedia sin tener que estar sujetando el teléfono con nuestras manos tiene un precio de unos 5 euros y puede ser una buena idea para un regalo ya que el producto tiene buenos acabados y se le ve de calidad a pesar de ser un simple plástico con una ventosa el siguiente producto son estos auriculares que ha sacado xiaomi son los xiaomi piston yud 3 que son una versión descafeinada de los famosos xiaomi piston 3 estos piston yud tienen la ventaja de que son más baratos y se pueden conseguir por unos 8 o 10 euros las diferencias con los piston 3 están en que xiaomi ha ahorrado en costes de embalaje ahora no tenemos cojita para guardarlos el cable es de inferior calidad el conector no es chapado en oro y la botonera que incluyen manos libres también es distinta pero aún así estos cascos tienen una muy buena calidad dándonos un sonido claro limpio y unos bajos bastante buenos son ideales para aquellas personas que quieren unos cascos de este tipo que sean duraderos sin dejarse una fortuna el siguiente accesorio que os traigo es la nueva power bank de xiaomi de 10.000 miliamperios es una versión renovada de la anterior xiaomi de 10.400 miliamperios esta nueva batería externa es más pequeña y pesa bastante menos que la antigua tenemos cuatro leds que nos indican su nivel de carga un conector micro usb para cargarla y un único puerto usb que utilizaremos para recargar nuestras cámaras móviles tablets etcétera la pega que la pondría yo es que nos viene con un cable un poco corto y que sólo tenemos un puerto usb de salida cuando muchas power van ya nos traen dos puertos para cargar simultáneamente dos productos aún así su calidad es muy buena su puerto usb da un amperaje de salida bastante alto que nos permitirá cargar los dispositivos bastante rápido aunque lo mejor de todo es su precio ya que se puede comprar por tan sólo unos 10 euros estos dos productos que veis son un ventilador y una luz led que se pueden colocar en cualquier puerto usb que tengamos disponible aunque lo ideal es utilizarlos en una power bank ya que en el caso de la luz con una batería de 10.000 miliamperios vamos a tener unas 30 horas de autonomía según xiaomi y nos va a servir por ejemplo si estamos en una tienda de campaña para tener luz durante muchas horas el ventilador sigue la misma filosofía una vez que lo enchufamos a la power bank empieza a girar y a darnos aire fresquito la luz ahora mismo cuesta alrededor de un euro y medio y el ventilador unos tres euros y por último os traigo el análisis de un artilugio que nos sirve para medir la calidad del agua esta especie de termómetro que cuesta menos de diez euros funciona con dos pilas de botón que están ya incluidas cuando lo compramos y cuenta únicamente con un botón para encenderlo y una pantalla que nos dará el valor de la calidad del agua simplemente tenemos que quitar la tapa e introducirle en el agua que queremos comprobar concretamente mide el total de sólidos disueltos es decir minerales sales o metales disueltos en un volumen de agua concreto en concreto este dispositivo mide en partes por millón el nivel máximo recomendado para beber es de 500 partes por millón para que veáis cómo mide voy a coger agua del grifo para medir su calidad como veis está por debajo de esos 500 y ahora voy a echar agua de una botella mineral que también evidentemente está por debajo de esos 500 cuanto más bajo sea el número que nos da este medidor más pura será el agua que bebemos todos estos productos se caracterizan por tener un precio bajo y una calidad bastante buena espero que os haya gustado el vídeo si es así tal de darle un like y suscribiros a mi canal